Que el sol brilla para todos, sobre esta tierra de ti, que es el ser humano, que la existencia es la nación, que a ti llegó la hora de gobernar a Colombia, que son tus santos la fuerza de esta transformación, porque todos... Bienvenidos una vez más a Corre la Voz, un abrazo de corazón para todos los que están compartiendo con nosotros estas experiencias de vida que hemos vivido en Mocoa. En el video anterior les contamos la situación que estaban viviendo algunas de las personas damnificadas y que siguen en riesgo por lo que no han conseguido una vivienda y porque no les han entregado soluciones reales y soluciones integrales después de un mes de haber vivido esta tragedia. Yuli, continuamos ahora con el segundo objetivo con el cual viajamos o por el cual viajamos a Mocoa. ¿Cuál es? Bueno, el segundo objetivo a todas las personas que nos están viendo es ir realmente a los epicentros donde ocurrió la avalancha, porque Mocoa está en un riesgo inminente, no solo Mocoa sino más municipios de nuestro país están en riesgo de avalanchas, acabamos de ver una situación con manizales. ¿Y por qué quisimos hacer este segundo objetivo? Porque son vidas humanas las que están en peligro, son vidas humanas las que están en riesgo y algunos organismos niegan que haya peligro allá. Nosotros nos sumamos el atrevimiento de subir hasta el sitio y van a ver ustedes unas imágenes impresionantes de todo el riesgo que aún hay allá arriba, a 20 kilómetros más o menos de Mocoa, un poco más arriba de San Antonio donde subimos y veamos de primera mano qué fue lo que descubrimos allá y cuáles son las preocupaciones de los mocuanos porque no duermen después de que llega la noche. En la noche del 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 fue perturbada la tranquilidad de Mocoa, Potumayo, con un desastre natural por avenida torrencial, debido a las intensas lluvias registradas en tan corto tiempo, sumado a factores geológicos, el uso y cobertura del suelo, desencadenaron deslizamientos y fenómenos de remoción en masa en la parte alta y media de las microcuencas de los ríos Angoyaco y Mulato y las quebradas Taruca, Conejo y Almorzado, una tragedia anunciada por varios expertos desde hace varios meses. Esto es de esperar, pues la sismicidad en el municipio de Mocoa está catalogada entre media y alta por estar ubicada en el pie de monte de la cordillera de los Andes por donde cruzan varias fallas geológicas como la que lleva el mismo nombre de Mocoa, activas por el movimiento de las placas tectónicas de este lugar. Conocimos a Elkin Zúñiga el día que llegamos a Mocoa, con él caminamos más de dos horas hasta llegar a San Antonio, luego seguimos caminando la montaña hasta llegar al epicentro de lo ocurrido. Recorrimos el lugar con un profundo respeto por nuestra Pachamama, en medio de enormes piedras que superaban ampliamente la altura humana, puentes hechos con troncos de árboles y tierra de tonos rojizos que aún un mes después siguen muy inestables. Un poco más arriba de San Antonio, hemos caminado 20 minutos hasta este sitio, desde aquí inició la tragedia de Mocoa. Desde aquí, desde este sitio, como pueden ver, quiero que el camarógrafo suba la cámara hacia la gran montaña y parte de esta cordillera que se ha desprendido aquí, donde hay unas piedras gigantes. Quiero que haga un paneo para que mostremos la magnitud de esto. Más o menos estamos, no sé en cuántas hectáreas, la verdad, esto es muy grande, me veo super pequeña aquí donde estoy. Y para llegar hasta aquí, hasta este sitio, desde donde está el camarógrafo, toda esta zona está con tierra movediza. O sea, está totalmente como si fuera arena de playa. El lodo está super movedizo, mis botas se enterraron hasta la mitad. O sea, que este terreno todavía, si seguimos con las lluvias y que apenas estamos entrando en un mes que es mayo, donde las lluvias son muy, muy, muy fuertes, pues ojalá que las autoridades, no soy geóloga, pero con lógica de la lógica, este terreno se puede venir abajo de nuevo. Aquí estamos en este momento viendo la magnitud del problema que hay en Mocoa. Mocoa está en zona de riesgo. Nadie quiere decir la verdad de las cosas. Y uno tiene que ser claro con la opinión pública. Decirle la verdad. El gobierno tapa la verdad. Los mandatarios de turno tapan la verdad. O sea, ustedes están viendo la magnitud del problema que hay, la avalancha que está programada. Hombre, no se puede tapar el sol con un dedo. Hombre, salvemos vida. Que es lo importante para nosotros. Salvemos vida. La invasión que están haciendo la gente hoy en día. ¿Sí? ¿A dónde lo quieren ubicar? En zona de riesgo. La gente ya está cansada de eso. La gente no quiere seguir en la misma magnitud que un aguacero salir corriendo, que vea la avalancha salir corriendo. No, la gente quiere ubicarse en donde ellos sepan que están seguros. Además de mostrarles cómo está el terreno, venir hasta aquí para evidenciarlo, veamos los anuncios que han hecho muchos expertos, porque como en Colombia tenemos memoria temporal y se nos olvidan rápidamente las cosas, miremos en algunos medios lo que han dicho estos expertos. Desde el Ministerio de Minas han hecho una preocupante advertencia. Escuchen esto. Por lo menos el 60% del municipio de Mocoa es susceptible de sufrir una emergencia por hechos relacionados con un desastre natural. Después de la avalancha del viernes, un equipo de geólogos del Ministerio de Minas diagnosticó que el 63% de Mocoa está en zona de amenaza alta. El Servicio Geológico elaboró los mapas de riesgo y encontró que gran parte de las zonas vulnerables están en pleno casco urbá. Según este documento del Ministerio de Minas y del Servicio Geológico, avalanchas como la del viernes 31 de marzo son procesos recurrentes que se han presentado en el pasado y que volverán a ocurrir. Luego de dos inundaciones que no causaron mayores desastres, en 2014 y 2015, el gobernador del Putumayo, Jimmy Harold Díaz, contrató un estudio de las amenazas de inundación de las quebradas la taruca y el conejo, de manera que se pudieran mitigar su riesgo. El informe que ellos entregan coincide en un 95%. Las áreas de mayor afectación terminaron siendo las mismas por las que el estudio predijo el flujo de escombros y tal como lo había advertido el ingeniero. Parte de las catástrofes que se han presentado en el país es producto de la improvisación de la institucionalidad. Una dinámica de colonización muy rápida, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo una dinámica de institucionalidad ambiental y municipal y local en general, que enfrenta esa dinámica tan rápida de colonización. Colombia es la historia también de las catástrofes, ¿no? Entonces no es la primera vez que sucede y siempre pasa lo mismo. Se tratan de hacer cosas después de que las catástrofes sucedan. El riesgo sigue siendo inminente. La falda de la montaña está completamente fracturada. Pero esas no son las únicas evidencias de la erosión y la deforestación. Estas imágenes captadas desde más arriba muestran que son varios los puntos en donde la vegetación desapareció y la tierra y las piedras se deslizan gradualmente. No conocen el terreno. Yo sé que ellos lo conocen. Pero de ahí alcaldías, gobernaciones, sistemas locales de emergencia hasta el sistema nacional lo desconocieron. Y hoy tenemos este resultado. Buscamos a la actual gobernadora del Putumayo para conocer su respuesta. La verdad, el plan de ordenamiento territorial... No, aquí no tenemos que culpar, buscar culpables, de verdad. Porque no atendieron el llamado de los habitantes. No, es que no, es que no hay llamados. Sí, claro que los hay. Yo tengo los testimonios. O sea, mire, primero tenemos que enfocarnos en sentar la respuesta. Llovió el 30% de lo que jamás había llovido. Como lo decía el exdirector de Corco Amazonia, van a venir más armeros y más mocoas. Este país está en mora de hacer un debate muy amplio, muy amplio, en relación a la validez, a la forma en que estamos construyendo estos instrumentos de ordenación del territorio. En palabras de este mismo señor, esto va a volver a ocurrir si no tomamos decisiones técnicas. Mientras hacían los planos de Mocoa luego de la devastación, los técnicos de la unidad de mapeo humanitario se percataron que hasta el gobierno cometió el error de construir sobre el lecho de los ríos. La unidad de mapeo les informó a los organismos de socorro que entre esas 2.361 edificaciones que estaban en zona de riesgo, también había bienes del Estado. Este era el curso natural del río y construyes una central eléctrica ahí. O en el curso del río construyes una cárcel. Con imágenes en tercera dimensión, siguieron el rastro de la avalancha. Vemos las zonas de erosión que fueron las que causaron esos deslizamientos. Además de observar las grietas y los rastros de deslizamientos en la montaña, los pilotos inspeccionaron la ruta de la avalancha. Observamos restos de otras avalanchas, mira. La naturaleza nos había dado pistas de que esto iba a suceder. Por causalidad de la vida, bajando del sitio nos encontramos una antropóloga y un funcionario de Corpo Amazonía. Y para seguirles verificando esta información que le estamos brindando al pueblo colombiano, una vez más nos verificaron de que realmente Mocoa sigue en riesgo. Hay unos riesgos que se pueden presentar y con más fuerza todavía. Mi nombre es Miguel. Miguel, ¿por qué crees tú que, o sea, habiendo un riesgo tan latente en este momento, de que vuelva a pasar y mucho con más fuerza, no se evacúe la gente que está abajo todavía ahí en Mocoa? Yo creería que eso es una típica historia de nuestra construcción, de nuestra sociedad, no solo aquí en Colombia, sino en muchas partes de nuestro continente. De igual manera hay muchas cosas que se han venido avisando, que es como un anuncio premeditado de la naturaleza, que ha lanzado esta primera alerta como quien decir, bueno, tomen medidas en esto, esto ya fue como un alerta. Conclusiones y reflexiones de este segundo video. Primero, mientras sigamos ir respetando a la Madre Tierra como lo hemos venido haciendo, va a ser muy difícil que las cosas cambien no solo en Colombia, sino en nuestro planeta. Segunda conclusión y reflexión, mientras sigamos con el cáncer de la corrupción, de los gobernantes del país, pues vamos a seguir teniendo este tipo de tragedias y mucho más grandes. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas dejan construir en ese tipo de terrenos que no son aptos para que la gente esté cerca. Y las vidas que se han perdido son muchas que son irrecuperables. Colombia tiene que despertar, y esta es una manera de nosotros aportar en ese despertar. Y recuerde que aquí nuestros actos de conciencia son la fuerza de esta transformación.